Mi gran amigo, el ingeniero de zumbido, ¡eso! Para ti, Chato Yari, allá del cielo, para la familia Rivera, carabas, salido para la familia Rivera, para ellos, la gente del Cono Norte, la gente del Tupac, la gente del Tupac. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú, tu amigo Martín Martín Cucurillo Hueco el diablo, hueco el diablo El diablo come cantena Hueco el diablo, el diablo come cantena Y te puede agarrar, y te puede agarrar Y te puede comer, y te puede comer Y te puede agarrar, y te puede comer Hueco el diablo, hueco el diablo El diablo come cantena Hueco el diablo, el diablo come cantena Y te puede agarrar, y te puede comer Y te puede agarrar, y te puede comer Azufre, ma chingo el azufre Un, dos, tres 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 Tivi, seis, tres ¡Veco el diablo! Hueco el diablo, hueco el diablo El diablo come cantena Hueco el diablo, machi come cantena y te puede agarrar y te puede comer 1 2 3 sabrosito que rico sabrosito que rico sabrosito mire ya se calentó ya se calentó ya se calentó ya se calentó para la gente de habitantes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 para hoy para pachín para ah para el sol y para jala jala